En primer lugar, simplemente comentar que dentro del peso total de una planta, entre el 60 y 90% del volumen total es agua. Esto nos indica que el agua es un elemento súper importante en todos los cultivos. Además, dentro de los elementos que constituyen una planta, carbono, hidrógeno y oxígeno suman más del 95% del total del peso seco. Entonces, hidrógeno y oxígeno forman parte también de elementos dentro del agua. Eso significa que el peso global del agua dentro de la composición química de una planta es brutal. Teniendo en cuenta esto y añadiendo que el agua es un disolvente universal y es el factor abiótico más limitante para el crecimiento de las plantas, que tiene una importancia crucial en la fotosíntesis y en la distribución de moléculas a través de todo el organismo, que las plantas crecen cuando acumulan agua en las vacuolas de las células centrales y que es el medio donde se producen las reacciones de oxidación reducción. Todo eso, además, también sumando que hay muchos más procesos metabólicos donde el agua es un claro protagonista o tiene un papel clave dentro de estos procesos metabólicos como puede ser la absorción de agua y sales minerales, el transporte de savia hasta las hojas, la fotosíntesis, el transporte de savia elaborada hasta las células, la respiración celular, todos estos procesos metabólicos de los cuales hoy no vamos a entrar y vamos a profundizar, el agua juega un papel súper importante. Si a alguien le interesa todos estos temas y poder relacionar para entender y conocer más sobre el cultivo del almendro, mi hermano Joan Torrens ha hablado de ello en alguna de los cursos de Synergy Nats. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y además viendo el escenario actual donde el agua suele ser un bien muy escaso, al final podemos decir que controlar y optimizar el agua es vital para garantizar el éxito en cualquier cultivo, en cualquier explotación.